Hola mis amigos de Zona de Arte, como les habíamos prometido, tenemos hoy aquí en esta transmisión a Robertico Águila, uno de los actores que por estos días se robó a nuestro cariño en las pantallas. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación, por estar aquí con nosotros. Bueno, ustedes si quieren hacer alguna pregunta, ya saben, en los comentarios, este es un momento, que es un paso, un momento incómodo. No hay filtro, no hay filtro, pregunten todo lo que quieran. Bueno, a ver, cuéntame cómo llegas a esta novela nueva, a tú, el personaje de Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de Miguel? Es un joven bastante. Imagínate, es, está pasado, está pasado, está pasado, está pasado. Tiene que ver conmigo algunas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, a tú y yo, a través de Lester, de su director, yo me enteré, como nos enteramos la mayoría de los actores aquí en La Habana, por, ¿sabes? Oye, hay un casting en tal lado, ¿qué hace que no has llamado, que no has ido? Entonces, dije, bueno, perfecto. A este casting, como no fue un casting abierto, como tal, fui directo a la oficina del... Y tuve que, ese día, sol, como hoy, así. Y corría hasta la oficina. Llegué corriendo, literalmente. Me planté ahí hasta que no me atendió, no salí. Mira, es que eso, es que eso, es que eso como el personaje, ahí estamos igual. Y me quedé, qué sé yo, me recibió, terminamos la conversación. Él, como tal, no tenía... o sea, el personaje todavía lo tenía libre. Pero estaba... ¿Siempre fue a Miguel tu plan o también tu plan? No, de hecho, Lester estaba reestructurando cosas de guión y me dijo, tengo esto para ti, pero quiero fundirlo con otro personaje, quiero ver qué sale. Entonces, trabajaron eso con los guionistas y, bueno, salió este personaje bien ya decidido ahí. Y, bueno, él me dice, él me dice, deja ver qué hago por ti. Y entonces, digo, ay, conmigo, digo, actor, vengo del campo, que yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo aquí. Y uno sabe, por lo menos la carrera es súper difícil cuando uno te conoce y los directores no... O sea, no siempre hacen casting, a veces llaman directo a los actores, le dicen, tengo este personaje para ti. Pero, en ese caso, le dije a Lester, bueno, Lester, vamos a hacer una cosa. El día que tú necesites, realmente, y tú abras esta puerta de la oficina, yo voy a estar ahí de atrás. Y entonces, eso parece que me ha hecho algo. Y me dijo, perfecto, qué bueno, ese yo, y ya, me llamó para Miguel. Miguel tiene que ver conmigo, ya te digo, en la pasión. Siempre le pongo mucha pasión, de hecho, le estoy poniendo pasión también a... De hecho, de hecho, te voy a comentar ahorita con una persona que tendría aquí a Robert Fico, y me dice, qué mal, me cae el personal. ¿Le cae mal quién? Sí, Miguel. Pero, dime el nombre de esa persona. Querida persona, ¿cómo te va a caer más Miguel si Miguel no le cae mal a nadie? Es que está para cosas. Tú sabes lo que pasa, es que estás para que Yanara se quede con otra gente. Ahora que te gusta, es el de la moto. Es eso, ¿no? De hecho. Nada, mejor me vamos a dejarlo. Hablando de Yanara, uno de los comentarios que llegó cuando puse el anuncio en Cuba Debates fue, por fin te quedas con Yanara. ¿Qué pasa con Yanara? A ver, hagas un poquito de spoiler. Oye, eso no se hace. Eso no se hace. Pero yo lo que sé, lo que les puedo decir es que va a estar complicadísimo la cosa. Yanara tiene un conflicto muy bueno, realmente, en su vida, en lo personal. Ya afloró, no voy a hacer el spoiler, creo. Pero ya... Un experto, dejar a la modeja. Muchacha, me caga arriba el equipo. Ya salió en una de las escenas algo de Yanara que fue muy sutil. Y que va a determinar la novela, toda la historia de Yanara la novela. Lo que pasa es que, no, mil oídas. Deja ver si se dan cuenta. Pero sí, es un conflicto muy duro, muy bonito. De cierta manera, ¿no? Porque, por todo lo que le va a pasar alrededor. Y este personaje va a intentarlo hasta el final. Es lo que te puedo decir. Va a intentarlo. Sí, puede ser que se dé. Puede ser que sí, puede ser que no. No dijo que sí, ni que no. Yo no he dicho nada. A mí después no me estén diciendo. A ver, hablando de tú. Y tu faceta de cantante. Cuéntame un poco de la música. Bueno, bueno, bueno. De público águila, cuéntame un poco. Bueno, yo empecé en la música de tempranito. Fue lo primero que hice. Cinco años yo estaba allá con un micrófono en la mano cantando y con una pianola de fondo. Y eso, para mí, fue lo que más me marcaba en mi vida. De hecho, es una de las cosas que más me gusta hacer y es incluso parte de mis pasadientes. Llegamos a un ensayo de la novela de lectura y veo a muchos actores que están con textos en la mano y un piano. Y yo dije, ¿y aquí qué fiesta se va a dar, hermano? Yo no puedo perder perfectamente. Y estaban practicando porque Lester tenía la propuesta de ver la novela un tanto musical, como es lo que pueden ver, que cada capítulo, el cierre de cada capítulo es un cierre con música, ¿no? Sí, de hecho, es una de las cosas que más ha llamado la atención. Claro, porque Lester es un maestro y le encanta todo lo que tiene que ver con lo musical. Y entonces quiso mezclar todo lo que tenía que ver con el cine, de cierta manera, ¿no? Llegarlo hacia la pantalla chiquita y atraer la parte del musical. Y creo que ha sido muy original, creo que ha sido muy valorado, muy bien por los televidentes, que les ha gustado muchísimo. Y entonces ellos estaban ensayando y yo empiezo a cantar. Y Lester me dice, ah, ¿pero cantas? Y yo le digo, bueno, no es que cante. Lo intento. Yo lo hago. Lo que pasa es que mío escénico no tengo. Yo tiro para allá e intento afinar lo mejor posible, ¿no? Ahí estaba. Y entonces Lester ya me llama y estábamos grabando una escena en la casa. Y me dice, Riva, vamos, aquí tienes un tema. Es de un grupo que quiero y admiro muchísimo. Y si hay alguien conectado, amigo de ellos, es Kilómetro Cero. Por favor, síganlo en sus redes sociales, que es lo más grande. Es un grupo que viene súper bonito. Y agradecidísimo de tenerlos como mío y de hacer este tema, que es lento. Que me gustó muchísimo interpretarlo. Lo estuve con la ayuda de un musicazo importantísimo que trabaja en el sampling, que es parte del jefe ahí, que está dando lo mejor posible. Y mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda que estuvimos con ese tema. Lo hicimos súper rico, lo pasamos súper bien ahí. Y a la gente le ha gustado. Yo estoy muy contento por el resultado que ha tenido en la red social. El tema, a todo el mundo le ha gustado, la interpretación. Hay comentarios raros, pero bueno, el arte es así. El arte es muy amplio. Nada es, nadie tiene la verdad. El gusto es muy amplio. Lo que te gusta a mí no me gusta. Y eso es lo bonito. Yo siempre lo digo, que los comentarios que vengan hasta ahora, yo gracias a Dios en mi carrera y en mis cosas, no he tenido ni el más mínimo comentario negativo. Siempre ha sido comentarios constructivos, por lo que estoy súper agradecido de todos mis seguidores, de todas las familias, los amigos, todas esas personas que se llegan a mis cuentas oficiales y dejan todo el cariño y amor a Dios. De verdad que estoy muy feliz por eso. Y con la música... Es una puerta abierta. Es una puerta que se está abriendo incluso, pero no voy a mencionar nada, para que se dé. Y se den, se tendrán que hacer. Las cosas para que se den. Deben dar gustas, pero estaré dando nortes como Yanara, así que apareció y de pronto saco una cosa y nadie se enteró. Por ahí, estaré haciendo cosas ahí con la música. Actualmente te dimos también en Vuelve a Mirar, el personaje de Machete. Cuéntame un poco de tu experiencia, cómo le haces a esta novela. ¿Con el filo? A Machete. Sí, igual llegué ahí directo. Mira, en este sí fui a casting. Estuve ahí con Fiaio, hicimos el casting, pero con otro personaje. Sabes, cuando tú como actor llegas a un director, no siempre que te presentas a hacer un casting, ya te presentas directo al personaje. Te presentas con otro papel. Quizás incluso hasta puedes hacer casting con el protagonista. El libro es que la escena debe tener una carga emocional donde el director decide entonces si eres un actor capacitado para el personaje o no. Y esa escena estuve con Armando Vardés, más conocido por Chava. Estuvimos haciendo la escena improvisada y a partir de ahí entonces que sale el personaje de Machete. Y mira, realmente también fue un personaje que le gustó muchísimo a la gente. De hecho, no hay forma... Bueno, algunos me dicen Miguelito. En la novela tuvo Miguel, ¿no? Ah, Miguel, Miguel. Pero en todos los men, en todas las publicaciones, Machetico. Y Machetico para arriba y Machetico para abajo. Esto, olvídate, crees que... Sí, sí, el Machete se quedó para toda la vida. Eso es así. Siempre un personaje llega. Y me llegará otro quizás que me marque más. Pero bueno, ya eso es como el... con cualquiera que habla de... Oye, Machetico, Machetico. ¿Y cómo fue el trabajo? ¿Con filial o esta experiencia? Mira... No fueron demasiadas escenas, pero escenas que nos faltaron. Sí, realmente nosotros grabamos en tres días. Grabamos en tres días las ocho o diez escenas que teníamos. Y la pasamos bien, porque incluso el lugar donde grabamos era un lugar precioso, que es la terraza. Así que tú conoces, porque tú eres... Sí, yo soy de Lorena. Ahí está, ahí está. Me encanta venir. Y fue un trabajo bonito, porque me acercaba un poco quizás a esta parte como que él tenía que subir a las lomas, estar con la parte de la historia. Y me acercaba a lo histórico. Que a mí me encanta todo lo que tiene que ver. Cuando tengo que actuar y tengo que hacer algo con respecto al histórico en Cuba, me encanta mucho. Y en eso también estoy planificando trabajos que deben salir, si Dios lo permite, con respecto a eso. Es un trabajo bonito que va a venir. Bueno, otra de las preguntas que te envían es ¿Cuál es tu personaje? ¿Cuál es tu sueño que quisieras revisar? Eso... ¿Qué tal tus sueños? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres revisar? Yo quiero un personaje negativo. ¿Te vas a lo pillando? Bien negativo. Sí, sí, sí. Que la gente le coja odio. Que yo tenga que esconderme en la calle. Bueno, ya. Atrás de un carro, no sé qué más, que la gente... Y yo correr. Por ahí hay gente que le odio y no me quiero. Oye, pero... Tú me estás dando una mala fama. Sí, eso es lo que es que es un personaje negativo que me saque de mi zona de confort. Que me obliga a mí como actora... a cambiar, a buscar otra faceta, otro matice. Porque a veces nos quedamos con el facilismo y a veces no siempre te llega ese personaje, Pero estoy abierto a hacer... De hecho, ahora estoy con una obra de teatro que es lo más cercano a un personaje negativo. Es la que te comentas. Cuéntanos un poco para el que quiera... Vale, vale. Ahora mismo estamos en pleno montaje porque estrenamos este viernes, viernes 18, estamos viernes 18, 19 y 20, que es el primer fin de semana. Y van a ser tres fines de semana consecutivos. La obra se llama El Chico de la Última Fila, una obra que vino a montar un director catalán, José María Col. Y estamos trabajando varios actores. Entre ellos está Juli Anelo, está Betty Viñas, Johan Ramos, está Yanel Sigómez y Frank Mora. Y estamos con esa obra que es el que el personaje, mi personaje es el protagonista, se llama Claudio. Es un muchacho que escribe, bueno, miren, he olvidado el periodismo. Él escribe y lo que pasa es que él para poder escribir y entregarle eso, de esos datos al profesor, necesita vivirlo. Y para vivirlo tiene que colarse en varios lugares, en varias casas. Y al colarse en esa historia, pues destruye. Y es un muchacho como un... Yo le decimos que es un ángel, pero un ángel demonio. O sea, es una... No voy a romperte con el lobo arriba. Lobo romperte con él. Dijiste que era en el teatro... Estamos en la sala Adolfo y Aburador, que eso está en línea en 11 entre Ide. Entre... 11 entre Ide. Bueno, hablando un poco de este personaje, de los hombres que has tenido en tu carrera, ¿cuáles son los rasgos que le impregnas a cada personaje, a cada estuva discopio? ¿Qué diferencia al personaje que interpretas de otro... que puede interpretar otro ángel de Ide. Claro. Yo creo que en cada pedacito de personaje, ya sea lo más pegado a lo negativo que hasta ahora, ¿sabes? Esto es lo que me va tocando. Creo que siempre le he tenido la oportunidad de ponerle... como... como lo... como decirte... como gentil, como... como amable, de cierta manera... Quizá le pueda decir que... que inocencia, que es una de las palabras que más me... me gusta a mí en la vida, y ponerle un tanto de inocencia, ¿sabes? De no... de no acoplarlo con tantos problemas a pesar de que el personaje tenga varios objetivos, ¿no? negativos o tenga varios objetivos en su... en su puesta en escena que... que lo... que lo saquen de ahí, de esa zona, ¿no? Pero... es lo que creo que le pongo, ¿no? Que tenga que ver conmigo. Claro. ¿Cómo reacciones cuando tienes tu alma que era? ¿Cuántas gente? Ahora mismo. Bueno, eh... yo... a mí me hace muy feliz. Fue un momento. Me hace muy feliz. Y... y... y yo siempre estoy lejos de todo lo que tenga que ver con las cosas negativas de la vida. Con personas negativas, con situaciones negativas, voy siempre a un paso adelante. No me... no me atraso, no me preocupan realmente esas cosas que puedan llegar así porque soy... soy como el... como la historia del burro que lo tiran al fondo de un pozo y lo empiezan a echar y él lo que hace es sacudir y va subiendo y sube y sale. Pues así. Esa es mi manera de ver la vida y cuando tengo todas las miradas de un público que te quiere, que te cuida, que te envía constantemente mensajes en las redes sociales, que ya son parte de tu familia, que te creen que tú eres su amigo de toda la vida, eso es súper lindo y cuando caminas en la calle y se meten con tibio, o sea, para mí no hay comentarios negativos, no lo existen, no creo que exista el comentario negativo. ¿Y cuándo la vez termina? ¿Cómo eres el placer? Bueno, yo sigo de toda mi vida, significa mucho para mí Buena Fe y Buena Fe tiene un tema que yo adoro que se llama Soy lo que es y yo realmente esto que estás viendo aquí es lo que vas a ver detrás de cámara, delante de cámara, siempre voy a ser así con todos los equipos de trabajo, con mis amigos, con mi familia, yo no voy a, como decimos vulgarmente, a la calle y como es un término que ahora se usa mucho a inflar, no voy a inflar lo que no soy, no voy a ponerme una máscara para agradar al público, yo no necesito agradar a nadie, ni tú como 20 personas como personas necesitas agradar a nadie, yo creo que las personas se acercan a ti por lo que tú desprendes, por esa personalidad que vas sacando, ¿no? y ese soy yo, agrado por mi manera de ser, por mi crianza, por lo que me enseñaron mis padres, por mis raíces, por mi pueblo, porque soy una persona de campo, porque soy una persona que no se crió con todas las de la ley, que pasó trabajo, como está pasando trabajo en miles de personas, no solamente aquí en este país, sino en todos los países porque es normal y cuando vienes de abajo y creo que tienes una enseñanza así y no te dejas guiar por otras personas y no andas en malas compañías, creo que todo sale bonito y así, soy exactamente lo que ves. ¿A qué le tienes miedo? ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. En todos los aspectos, me estás comprometiendo a que la gente sepa que a uno le tiene miedo y te agarra. No, mira, le tengo miedo a la... ¿A la superarcha? No, a los animales y yo creo que de los únicos animales que le puedo tener un poco de respeto a los reptiles. Le tengo un poco de respeto. No sé, se mueven raros. No sé, es que quizás si voy a ser algún personaje en esta vida y lo voy a hacer y el personaje tiene que ser raro, creo que lo voy a llevar por ahí por esa línea, por la línea de los reptiles, que son los que menos me agrada. ¿Y si te toca un día tocar? Si me toca, a mí toca lo que me toca a mí. ¿Cuánto lo duro? ¿En la escena? ¿En la escena? Sí, sí, en la escena. Mira, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Sí, 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 estaré sudando y tendrá toda la gente maquillada arriba todo el tiempo, ventiladores, etc. Pero, pero lo hago, lo hago, lo hago. Yo no tengo miedo, realmente no tengo mucho miedo. Y el miedo como tal en la vida, sí, algo que le tengo mucho miedo es a perder a alguien que, ya perdí a alguien importante en mi vida que fue mi mamá, fue el choque más grande que he tenido en toda mi vida y tengo miedo a perder a mi padre, también, que es, mi padre es una persona mayor, tiene 91 años, una persona súper luchadora, la que me ha enseñado, creo que soy el espejo de él ahora mismo y tengo mucho miedo de perderlo, también, también vivo curioso de él y él de mí y vivo enamorado, totalmente enamorado de mi padre. Bueno, cuéntanos en qué proyectos actualmente estás trabajando además de la obra que ahorita hablabas. Bueno, sigo ahora más dentro del teatro porque ya terminé todo lo que tenía que ver con la televisión en la parte de actuación como tal, estoy haciendo dos obras más con el grupo de teatro del cuartel con Sally Morena que es la directora, estamos trabajando en base a eso y me llegó un trabajo nuevo ahora que agradezco muchísimo gracias a Jogito por dame la oportunidad que estoy trabajando en un programa que se llama Cercanías de Canal Educativo es un proyecto nuevo ya con Jogito había trabajado en un proyecto en un programa que se llamaba Promesas del Canal Educativo y bueno, ahora estoy trabajando con este que me contaba Jogito estábamos detrás de cámara y me contaba que Cuba Debate ya estaba cumpliendo casi 20 años de carrera por así decirlo y Cercanías también es un programa que tiene 20 años ya y junto al Canal Educativo entonces para mí es un honor tener esa oportunidad en este año en el 2022 pues darle esa ayuda diríamos porque Jogito me la pidió yo con todo el placer del mundo trabajo para él es un canal que me gusta muchísimo también creo que merece algo bueno, te rías por acá saludos de Venezuela de la... wow, que bien muchísimas... de todas las partes muchas gracias a todos de cualquier parte de cualquier país de cualquier país súper agradecido de sus comentarios de los seguidores que tengo de muchísimos países que me siguen de que me escriben a cualquier hora y eso me encanta a mí me pueden escribir a la hora que ustedes deseen yo siempre tengo el calendario súper ocupado pero siempre voy a intentar buscar el espacio para responderle a cada uno porque creo que si ustedes se toman el tiempo la dedicación el esfuerzo de escribirme a mí yo creo que debo hacer lo mismo entonces me escriben y me dicen estoy viendo la novela cuéntame yo estoy tan lejos que yo no voy a decir nada y yo digo sí, da deja eso con ese cuento no hay spoiler no, con ese spoiler de hecho a las 3 de la mañana a las 8 estábamos conectados estábamos conectados ahí en las redes sociales y pásame la foto y espérate y déjame publicar sí, pero ponga el link de mi página oficial porque tengo algo que no me gusta y es que estoy en contra en esta parte de Facebook porque Facebook en los perfiles normales te deja solamente 5.000 seguidores y todos los días llegan que se yo una cantidad terrible de solicitud de amistad y ahí no puedes aceptar porque ya tengo 5.000 entonces yo digo caballero si todo el mundo se dirigiera en vez del Facebook como tal que eso es un relajo ahí porque esa es la decir relajo porque estamos confiados váyansele a la página oficial ¿sabes? porque es la página que te puedo admitir una cantidad ilimitada de seguidores y entonces lo que digo bueno caballero para la página oficial para la página oficial que estoy la estaré dando voy a dar después todas las redes sociales oficiales para que se dirijan ahí ¿cuántos de los cuales tu mayor defecto? mi mayor defecto bueno es que yo soy muy muy techo por ahí cuando se me pone algo en la cabeza yo voy hasta el fin del mundo por eso y no sé qué más así poder decirte o sea el defecto me puedo encontrar miles porque soy un ser humano y en cualquier situación de momento de la vida me voy a equivocar y voy a asumirlo y voy a apoyarme de hecho me gusta equivocarme me gusta porque creo que creo que aprendo ¿cómo sé? ¿y la virtud? ¿victud? me encanta todo lo que tiene que ver con los amigos y la familia y lo manejo tan fácil se me da muy fácil me gusta mucho me encanta me encanta ser leal creo que es mi mayor virtud la lealtad y creo que es lo mejor que le pueda que pueda tener en un ser humano porque cuando eres leal él es leal absolutamente todo lo mismo a a un trabajo a una persona a un animal a una situación en especial la lealtad te define a ti como ser humano ¿sabes? si no eres leal no eres nadie ¿y eres mascota? a lo largo de la luna yo soy fanático pero grandemente de los padres a mí me encanta no soy de los que andan en las redes sociales como muchas personas mostrando ese cariño pero los animales realmente ni tienen mascota ni ni lo sienten y todo está por salir adelante por mostrarse más bonitos que nadie por subir una foto muy bonita con un perro diciendo te amo y el perro es una raza súper bonita o no sé alguien para subir seguidores eso no me interesa nada yo amo grandísimamente a los animales y sobre todo a los perros lo que pasa es que como vengo del campo y vivo alquilado es complicado tú no puedes meter un perro un animal un gato que no puedes meter eso en un alquiler porque los mismos te botan ¿sabes? y entonces uno tiene que cuidar los sacrificios que uno está haciendo en la vida y la casualidad es que ahora en este alquiler donde estoy hay como 10 gatos hay como 10 gatos no importa ellos dan puertas y claro por supuesto ahora todos los perritos calientes que se escapan por ahí ahora es para ellos y entonces la vecina me dijo ay no sé usted cree que le moleste me moleste no a mí como si quieres traer el solórico entero para acá a mí eso era lo mismo ¿y qué haces ante el tiempo libre? todo lo que tiene que ver con la música el tiempo libre quizás también lo dedico a las redes sociales yo me encantan las redes sociales chicas si le vamos a decir trabajo yo no le diría ni trabajo trabajo es lo que tú haces que no te gusta que no te llama la atención y por eso es la palabra te cuesta trabajo para mí las redes sociales no es ningún trabajo para mí mi carrera no es un trabajo para mí un trabajo levantarme eso sí y lo tengo que hacer porque tengo un día súper carter y cuando te dije tienes una entrevista hace una mañana ahí pensó me tengo que levantar ahí vamos a ver que trampote con la guagua que es el 7p2 mira que es complicado con un sol que no te puedo explicar ¿cuál es tu mayor sueño? mi mayor sueño bueno realmente vivir muchos años que me dé la vida la oportunidad de lograrlo tener una familia y que yo estoy orgullosa de mi familia y mi familia estoy orgullosa creo que es mi mayor sueño es que todo se define ahí ¿sabes? vamos por la vida como preocupándonos por muchas cosas materiales por logros por cosas que realmente es importante ¿no? pero sea lo que sea sea lo que te dedique no importa ningún trabajo es denigrante ningún trabajo te va a hacer menos que nadie o sea lo que hagas si tu familia está orgullosa de ti tú estás orgullosa de tu familia ya has logrado lo mejor ¿sabes? tus amigos tener gente que te quiera que te valore por lo que eres que te apoye ¿qué más? y yo vivo orgullosa de eso o sea que ya el sueño no te ha regalado la atención me ha regalado buena gente al lado mío gente que quiero que admiro gente que hoy por hoy son parte de mi familia y y me ha dado también la posibilidad de tener un pueblo ¿sabes? mi pueblo de Cuba es un pueblo que ama los cubanos somos así somos cariñosos aunque no nos conozcamos te dice hola mi hermano como tú estás te quiero toda la vida como te descargo loco y y todas esas cosas ¿qué más tú le puedes pedir a la vida? y eso me lo ha dado mi carrera me lo ha dado la actuación me lo ha dado los personajes se lo debo mucho a cada director y a cada persona que me ha brindado la confianza de regalarme un trabajo a cada lugar a cada entidad a cada espacio ahora mismo ustedes me están abriendo quizás también una puerta que agradezco y que me gusta muchísimo así que eso ¿y lo más impactado es que estás en casa? sí, claro, claro hay mucho que aprender hay cosas y lo tengo que decir al público porque me molesta muchísimo y es que mi generación y parte de mi generación y de los que vienen detrás se van a glorear lo mismo en sus redes sociales que en su vida como tal de ser súper artista no, estás equivocado ¿qué estás haciendo con tu vida? yo he estado de la mano desde que llegué a La Habana he estado de la mano de actores grandes de este país de gente importantísima en este país y hablar con ellos es un regalo porque son personas muy de sencillas ¿sabes? y eso hay que cuidarlo si estás empezando tu carrera hazte de tu carrera realmente y lucha por eso y no hables tú deja que la gente hable que la gente cuente y no te creas nada porque hayas hecho una novela y hayas tenido un protagónico o hayas hecho una película y hayas salido 3 minutos en escena no te creas haz tu carrera ten 20 películas 200 obras de teatro trabaja en 40 programas de televisión haz 20 series ¿sabes? cuando tengas esa carrera después incluso ser humilde pero después habla y entonces eso es lo que lo que creo del empezar de la carrera que tienes que ir suave poco a poco hay que ser humilde en esta carrera en la vida como tal hay que ser humilde pero en esta carrera más porque el arte es complicado y tú vas a trabajar con muchísimas personas que te van a querer brindar el apoyo y cuando te vean esa actitud vas para atrás y el mismo público te vas a rechazar ¿sabes? por eso mismo ahorita que estamos con las redes sociales la gente se choca me dice te escribí y yo gracias gracias por responderme pero nunca pensé que me fueras a responder realmente estuvo en una página falsa ¿quién me está hablando? y yo se lo digo hasta le mando a un obvio soy yo realmente sí pero ¿por qué crees que no te voy a responder? ¿por qué crees que yo no soy mejor que nadie? ser actor no más es mejor que nadie ¿sabes? soy una persona que tiene la posibilidad de salir por un televisor o por una cámara o que quizás tenga un poquitico de poder de comunicación más que otro pero ni me hace más especial ni me hace mejor realmente no lo estoy diciendo aquí para agradar a nadie yo no quiero agradar a nadie te lo estoy diciendo porque es lo que yo siento porque es mi forma de ser y todos son son muy especiales ¿cuántos trabajos no existen en el mundo? si solamente fuera el toro era el especial imagínate eso si todos se van a estar claro bueno muchísimas gracias por estar acá un placer si voy a dar es muy activo en las redes de Jaloyero me encanta me encanta me encanta bueno nada en Facebook Roberto Águila a ver esa es la página oficial Roberto Águila de fondo para que se guíen porque a veces me dicen no encuentro la página por favor dime no encuentro la página de todas maneras la etiqueta en la descripción Roberto Águila de fondo tiene una foto donde dice actor y bueno ahí está mi cara vean un poquitico ahí más o menos para que lo sepan y en Instagram me pueden buscar como robertico-aguila usen el guión bajo es que en Instagram se pone pesado con eso y no me dejaba entonces decía ahorita me descubrió que tengo como 5 perfiles tiene como 5 perfiles yo le estoy diciendo borra todos esos perfiles falsos porque después las personas quieren conectar contigo y se conectan con otra cuenta y en otras cuentas pasan cada cosa que yo no te puedo explicar entonces ya lo saben Roberto Águila en Facebook y en Instagram robertico-aguila por favor únanse compartan y gracias a cada una de las personas que se unen de corazón muchísimas gracias muchísimas gracias porque me están ayudando porque uno está empezando y uno también necesita el apoyo de todos ustedes del público y escriban todo lo que les parece comenten todo lo que quieran estoy a favor de todas las críticas que hayan ya sean constructivos o destructivos para mí nunca va a haber un mensaje en nada a lo mejor a lo mejor por sus redes sociales hay algún spoiler de la novela y sabemos si se queda con Gianara o no hay que incluirlo que habré subido en las redes sociales tengo que revisar las publicaciones pasadas no va a ser que le han metido la mata gracias por el dato muchísimas gracias por conectarse un placer conmigo gracias este video comente comparte y nos vemos la próxima semana acá en Zona de Água un beso grande gracias a ti mi vida gracias a mí